Soy un chico, no podía ser, porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff, y recuperé la corona del rey. Muy bien, ya te entendimos. Así que sí, soy un chico, y también soy un ciflado, y un sonso, y un cabeza de chorrito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... Calvate, tranquilízate. ¿Qué pasa? Soy un cacahuate. ¡Eres un cacahuate! ¡Somos, somos cacahuate! ¡Cacahuate, cacahuate!